La situación de pobreza, marginación y violencia que viven indígenas mixtecas en sus comunidades las ha obligado a emigrar hacia otras ciudades que les ofrezcan una mejor calidad de vida, y Tijuana se ha abierto como una ventana de oportunidades. Pero para estas mujeres no sucede así, ya que a su llegada se enfrenta con extenuantes horarios laborales, bajos salarios y la imposibilidad de hacer valer sus derechos humanos. El boom de la industria turística que se empezó a desarrollar en la zona de Baja California Norte, todas estas aperturas de casinos, apertura de una industria hotelera, pues demandó una condición o un empleo de más mano de obra de mujeres. Y obviamente a bajo costo, es decir, con salarios por menores a los obligados por la ley. Y entonces, pues si las mujeres buscan mejores condiciones de vida de sus lugares de origen, obviamente se van a trasladar a las zonas donde les ofrecen un empleo. No las mejores condiciones de empleo, pero sí un empleo. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, en el 2010, las mujeres representan un 48% de los 174 mil hablantes de lengua indígena migrantes nacionales. Maritza Bendaño, mujer mixteca quien radica en Tijuana y trabaja en la industria maquiladora, dedica parte de su tiempo a trabajar en su organización Sunimari, para ayudar a otras mujeres indígenas que llegan a esta ciudad fronteriza para establecerse ahí o para cruzar hacia Estados Unidos, a quienes les brindan una red de apoyo para encontrarles alojamiento, trabajo y alimentación, pero también información que les evite ser blanco de las redes de tratantes. Trata de mujeres porque pues, muchas de las mujeres migrantes no tienen el conocimiento o no, o piensan que es, que llegando allá ya es igual que la ciudad de México o que de los pueblos, entonces muchas de las veces a las mujeres las engañan, diciéndoles que pues se ven bonitas, son modelos y se las llevan, las raptan, las someten a situaciones muy difíciles, pues las embolcan con, aparte con el narco y con, pues trata de personas, ¿no? Las esconden, abusan de ellas, les dan maltrato. Obviamente vas a ir a unas zonas donde la marginación es muy fuerte y donde el crimen pues se convierte en una amenaza constante para estas. También hay que recordar que las mujeres que llegan pues son muy jóvenes, es decir, son mujeres que pueden ir desde los 16 años hasta los 29. Entonces ahí se tiene que trabajar mucho en políticas públicas en donde los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, migrantes internas, tienen que ser respetados y se les tiene que facilitar el trayecto, la seguridad en su trayecto y no hablar de seguridad nacional o seguridad pública, sino es una seguridad humana que se le tiene que brindar y en esto pues falta mucho por trabajar. Maritza, quien tiene tres jornadas laborales diariamente, al atender a su familia, su empleo en la maquiladora y el tiempo que dedica la organización, señaló que estas mujeres mixtecas radicadas en Tijuana no han logrado el reconocimiento como comunidad migrante dentro de Tijuana, por lo que los apoyos y financiamientos estatales son escasos o casi nulos. Sin embargo, la red que ha formado continúa operando en favor de otras mujeres para que puedan encontrar un empleo y tengan acceso a otros servicios.